Música Rememorando las antiguas ceremonias del Salón Plenario del Ex Congreso Nacional, Cristian Vítori Muñoz tomó juramento como el nuevo edil de la comuna de Maipú. En compañía de su familia, grandes referentes de la concertación y autoridades comunales, el alcalde demócrata Cristiano dio inicio a la primera sesión del nuevo Consejo Municipal correspondiente al periodo 2012-2016. Durante su primera intervención, el alcalde recalcó el compromiso de mantener a Esmapa como una empresa 100% municipal, además de continuar con el apoyo a los adultos mayores y prolongar su programa directamente en los barrios. Bueno, yo creo que es un acto emotivo para Maipú, para nuestra gente, para la familia municipal, para el trabajo con los dirigentes, para la familia de uno en particular, para todos. Yo creo que es un momento bonito, un momento republicano de esta ceremonia tan, no cierto, significativa. Y qué decir, muy contento de asumir este desafío y de pensar lo que viene para Maipú. Felices de estar acompañados de mucha gente, de toda la gente, hombres y mujeres que nos han acompañado en este largo proceso para llegar a este día de hoy a asumir la alcaldía de Maipú. Así que orgulloso, orgulloso de ser de Maipú, orgulloso de ser de esta tierra, orgulloso de ser de una familia de clase media de Maipú, que también pudo llegar también a ser alcalde de Maipú. Un abrazo, felicidades a todos los que nos han acompañado e invitarlos en estos días a empezar a trabajar por lo que soñamos siempre y lo que hemos soñado por Maipú. Por su parte, los concejales reelectos manifestaron las nuevas directrices que llevarán a cabo durante su gestión en este nuevo período. No, contento, feliz, creo que en esta gestión siento de verdad de corazón que voy a poder ser un aporte. Creo que tengo experiencia, soy administrador municipal de otra comuna, de una de las comunas más pobres de la región metropolitana. Hemos tenido grandes logros y espero obviamente poder compartir esa experiencia junto a nuestro presidente del Consejo Municipal, en este caso Cristian Vitori. Y obviamente yo sé que él nos va a dar un espacio obviamente para aportar al progreso de esta comuna que es lo que a nosotros nos importa. Muy contentos, muy felices de este tremendo apoyo de la ciudadanía. Bueno, ya asumimos este desafío con una gran responsabilidad, con mucha fuerza, mucha convicción y muchas ganas. Bueno, y un resultado que a seguir trabajando como lo hemos hecho durante estos cuatro años que fue lo que nos permitió volver a representar a todos los vecinos y vecinas de Maipú. Como lo dije en el juramento, mi gestión va a estar focalizada básicamente al adulto mayor, que creo que hay una deuda pendiente con el adulto mayor acá en Maipú, y a los discapacitados, los minusvalios. Esa va a ser la gestión muy focalizada. O sea, no quiero prometer cosas a la bandada, prefiero centrarme, como te digo, en esos dos aspectos. Pero lo que más me ha gustado de esta ceremonia es la contundencia del discurso del alcalde, Cristian. En que por primera vez se muestra un programa de lo que se van a hacer estos cuatro años. Ojalá cumplamos con el 50%, sería espectacular. Porque esta comuna debe vestirse ya de pantalones largos, ya es una comuna que va para una ciudad donde vamos caminando para los millones de habitantes, donde necesitamos el sistema de seguridad ya más de acuerdo con la realidad que tenemos, donde tenemos que potenciar la educación pública, donde tenemos que buscar nuestros valores en cultura, porque tenemos valores en lo poético, en lo cultural, en lo artístico, en todo. Entonces, tenemos que ya potenciar lo que tenemos nosotros. Agradecer a los vecinos y vecinas de Maipú por haber confiado en mí nuevamente, ofrecer mi compromiso, mi vocación de servicio público y también mis conocimientos como trabajadora social, mi profesión. Así que, nada, trabajar, trabajar y trabajar por nuestros vecinos. Y las puertas de la concejalía están abiertas como han estado estos cuatro años que culminan el día de hoy y los próximos cuatro años. Así que, a trabajar, a buscar una comuna justa y solidaria para todos nuestros vecinos y vecinas. Este es mi cuarto periodo y algo que puede parecer eterno mucho. Siento que es el reflejo del respaldo que la comunidad, los vecinos tienen con uno y eso también me pone en una doble tarea de poder cumplir una vez más con ellos en este acompañamiento que uno hace con los vecinos, entre trabajar juntos, caminar juntos y ver cómo se comporta este nuevo consejo. Siempre que se cierra un ciclo, se abre uno nuevo, hay mucha incertidumbre. Yo creo que en la medida que nosotros podamos aprender a trabajar juntos, unos con otros, aprender que nos necesitamos, el alcalde y consejo deberían ser un puro cuerpo que trabaje. Así que mi deseo para mis colegas concejales, para el alcalde, por la comuna, por su gente, es que nos vaya muy bien a todos. Y lo que yo mencioné arriba es que en ese entonces yo era el jefe superior de todos los funcionarios municipales y yo era el señor alcalde. Y hoy día las cosas cambiaron a contar del abrazo que le di, porque para mí ya no es más Cristian Vítor, es el señor alcalde de Maipú. En la vereda contraria están quienes asumen nuevas responsabilidades y desafíos en el Consejo Municipal, quienes también manifestaron sus inquietudes y lineamientos a seguir. La gestión está en cambiar y que esos 70 mil millones de pesos lleguen a las personas, lleguen a la ciudadanía. Y ahí está el refiscalizador que ejerceré. Mi opción, y es lo que propondré en el próximo Consejo, es ser parte y ojalá precedir la Comisión de Finanzas, que es mi expertil laboral. Sí, bien, bastante contento, sorprendido por la recepción de la gente, por toda la gente que vino hoy día a acompañar esta ceremonia de juramento. Y bueno, ya la ves, eso nos hace sentir muy comprometidos con el trabajo que tenemos que hacer estos cuatro años desde esta concejalía. Queremos trabajar más comunadamente con la gente, ir a territorio, para eso nosotros prometimos dedicación exclusiva y lo vamos a cumplir. También mucha transparencia, dar cuenta de las cosas que se debaten en el Consejo. Y en definitiva, tratar de involucrar a la comunidad en todas las decisiones que se tomen en el municipio. Ese es nuestro desafío, nuestro norte. Mi primera impresión es que yo creo que la ciudadanía de Maipú hoy día, como se convocó por ser sola, tuvo un interés importante en esta ceremonia, que es una ceremonia cívica, republicana, no es política. Yo creo que aquí volvimos a reconocer los rostros de campaña, la gente que nos apoyó, creo que hoy día tenemos la gran y tremenda oportunidad de hacer un gobierno integrador. Siento que la posición, tanto la oposición como el oficialismo, estuvieron hoy día y compartieron en esta sala, republicanamente, una buena actividad, me gustó. Tomado el juramento y ya instalado el Consejo Municipal, ahora vienen nuevos aires y desafíos para nuestra comuna y sus nuevos dirigentes, quienes deberán cumplir sus promesas de campaña en pos de un Maipú más grande, justo y con una gran participación ciudadana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!